Estoy en Facebook, pero como si no estuviera, o sea, porque no hago nada de esto, ¿no? En tinta sí que estoy. Y al final me planteo y digo, o sea, yo no tengo por qué estar en nuevos sitios. O sea, ¿para qué voy a estar? Entonces, sí que me harían falta como siete vidas, ¿no? O sea, ¿por qué no me va a dar el cuerpo? Entonces yo también creo que aquí hay una decisión que es optar. ¿Y tú por qué optas? Pues con lo que te sientes más que vos. Por eso ya está, y es una opción. Y decir que no, hoy en día es tan importante.